... 51 nuevos monumentos han sido incorporados a la aplicación para móviles arte en la provincia de Zaragoza... ...que ha impulsado la Diputación Provincial de Zaragoza. Dar a conocer más espacios, monumentos, del amplio patrimonio cultural de nuestra provincia... ...monumentos, iglesias, castillos, bienes de interés cultural, conjuntos históricos, retablos, cuadros... ...lo más destacado dentro de los estilos artísticos que dominan en nuestro territorio zaragozano. Esta plataforma utiliza un sistema de geoposicionamiento que permite escuchar o leer... ...a través del móvil o de la tablet explicaciones sobre diferentes bienes de varias poblaciones de la provincia. Es importante que hemos hecho incidencia también en aquellos municipios que son más pequeños... ...que tienen menos posibilidades de divulgar su patrimonio a través de otros mecanismos más habituales. Por lo tanto hemos intentado incorporarlos precisamente por esa imposibilidad que tienen manifiesta de poder llegar a más espacios. Una aplicación que desde su puesta en marcha en febrero de este año ha tenido más de 3.000 descargas.